A nosotros, como decía hoy, hace dos años hicimos un encuentro, cuando vino Mariano al distrito a volver a hacerse cargo. Podíamos haber hecho esto anteriormente, lo podríamos haber hecho antes del cierre lista, y no queríamos que nuestro compañero, presidente del partido, interpretara que era una cuestión de condicionar. Y lo hicimos después, porque creíamos que tenía que tener las manos libres, porque sabemos que es muy difícil que pueda, como director técnico de este equipo, ponga a los mejores jugadores que él creía necesario para este partido. Y nada, nosotros somos militantes, más allá de una elección. Por eso que es la diferencia con el resto de los espacios políticos. Nosotros, es un proyecto que nos une, no es ni un organigrama, ni una lista. O sea, por eso te hablaba de la lealtad. La lealtad va más allá de eso. Los organigramas pueden juntar, como decía Mariano hoy, dentro de dos años vamos a ver qué pasa, si están todos juntos. Nosotros, pase lo que pase, vamos a estar juntos. O sea, no vamos a dar un paso atrás. Nos volvimos a sentir orgullosamente peronistas. Y argentinos. Así que eso nos lo vamos a resignar. Y sumamos a todos, en un paso plural, aceptando la diversidad, el respeto, porque hay mucho por hacer. También somos conscientes que hay mucho por hacer, y vamos a trabajar en eso. Acá nadie se le escondió a nadie de que hay dificultades. Pero bueno, esas dificultades tienen sus causas. Así que bueno, en eso estamos trabajando, y en eso vamos a sumar. Bueno, Intendente también aquí presente, en este lanzamiento de este espacio político. ¿Qué reflexión le merece? Bueno, primero el espacio me gusta. Me gusta porque son hombres de Moreno, de Paso del Rey, digamos conocidos, con su trayectoria personal, intachable. Y entonces, bueno, tienen amigos, tienen compañeros, pueden convocar a un grupo de gente muy interesante, muy valioso para poder hablar con ellos. Y creo que estuvimos un lindo rato reflexionando sobre la importancia de hacer política, la importancia de que la juventud se vaya integrando también. Y ellos tienen que ser puente para eso. Como todos tenemos que ser puente para que la juventud participe cada día más. Y por este tiempo electoral que estamos viviendo también. Bueno, justamente lo mismo que le preguntaba a la falsedigo. No se tomó esto como una presión en el armado de la lista. O sea, generalmente ocurre este lanzamiento de agrupaciones antes del armado para tal vez meterle un poco de presión a aquel que conduce el espacio. Mirá, yo creo que cada vez hay más madurez en la forma de hacer política. La política no pasa solamente por una lista con 6 o 8 lugares, sino que la política pasa por una construcción común y por una convocatoria de gente y por fortalecer organizaciones y que se profundicen los proyectos, se discutan, se analicen. A veces uno ve en política que en lugar de proyecto hay acuerdos transitorios de gente que piensa distinto, que ha militado en lugares distintos. Y entonces uno ve, digamos, qué es lo que vale la pena hacer. Lo que vale la pena hacer es un proyecto, formarnos en ese proyecto. La ley de partidos políticos, la reforma política que se hizo es justamente para fortalecer la profundización de la formación de gente y de jóvenes en torno a un proyecto. Y si algo podemos ser claros y no nos pueden discutir, es nuestra lealtad y nuestro camino, digamos, coherente en un proyecto político. Enfrente, digamos, para enfrentarnos, para tratar de agarrarnos, están buscando siempre algún mascarón de prueba que los tire para arriba y se asocian entre gente que es una vergüenza que estén juntos. Cuando yo veo un cartel que dice a la Gastino Conducción, Claudia Sef Concejal, a mí me da vergüenza, no sé cómo no les da vergüenza a ellos, digamos, estar juntos, decir que son un proyecto político, cuando en realidad son la vergüenza de querer ocupar lugares. Gracias. Gracias.